Hoy os traigo Fantasmas de Marte, de John Carpenter. Al parecer, a alguien se le ocurrió la idea de hacer una peli de género western sobre posesiones fantasmales y ambientado en una colonia marciana. Este es el resultado. Marte, año 2176 d.C. El planeta rojo ha sido terraformado y colonizado por los humanos, y ahora hay pueblos y ciudades, como Crazy. Resulta que un día les llega un tren vacío y allí encuentran a la teniente Melanie Ballard. Estaba un poco herida, pero enseguida los mandamases de la ciudad empiezan a interrogarla para saber qué pasó con su equipo de operaciones. Nos van a contar la peli en retrospectiva, lo que hace que ya sepamos que, al menos Melanie, va a sobrevivir. Bueno, pues resulta que días antes ella cogió ese tren con su equipo en dirección a Signing Canyon. Su misión era recoger de la cárcel a un preso llamado Desolación Williams, acusado de haberse cargado a mazo de gente. Ah, y Melanie es un poco drogata y tiene sueños húmedos. Sueña con mares, o yo que sé. La comandante Braddock le pilla colocada, pero no pasa nada. La comandante les informa de algo muy importante. Novatos, utilizad los respiradores. No tendremos aire como el terrestre en otros 10 años. Dios, Dios tetrasta. Ya te acostumbrarás a él. Y este es el único momento de toda la puta película en el que usan esos respiradores. Luego ya todo Dios se olvida por completo de ellos. Y hablando de la terraformación, eso no implica que Marte adquiera de pronto la misma gravedad que tiene la Tierra. La gravedad depende de la masa del planeta, y en Marte es un 62% menor. Deberían estar dando saltitos todo el rato o andando raro al menos. Cuando el equipo llega al pueblo ven que todo está completamente vacío. Lo primero que piensan es… Pues estarán de cuarentena por coronavirus marciano. Pero no, es algo peor. El grupo decide tomar la genial decisión de separarse para investigar. No aprendemos ni a palo. Melanie va a la prisión con Jericho, que está todo el camino metiéndole fichas. Uy, 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 qué mal rollito hay aquí. Allí ven por las cámaras que el tal Desolación Williams está vivo y encerradito. Después se meten en un almacén cuya luz hace cosas raras, y ahí empiezan a ver que algo malo ocurre. Hay sangre por todas partes, y es entonces cuando ven un brazo salir de un armario, y cuando lo abren… está cercenado. Pero a ver, ¿cómo cojones acabó ese brazo ahí encajado? No tengo ni puta idea, yo qué sé. Entonces llega Descanso y les cuenta que fueron al bar del pueblo y encontraron un puto matadero. Y otra vez la película rebobina para contarnos el camino que tomaron la comandante Braddock, Basira y Descanso. Y efectivamente encuentran el bar lleno de cadáveres colgando en plan depredador. Gracias, guionista, por arruinar la sorpresa minutos antes. En fin, que todo el mundo vuelve a la prisión, y allí consiguen desbloquear la puerta y hablar con 4 presos que estaban ahí atrapados. Uno de ellos es la Doctora Arlene Whitlock. Esta cuenta que escapó de una ciudad minera lejana donde hubo una serie de disturbios y movidas, y huyó en un globo hasta encontrar Shining Canyon, y allí pidió que la encerraran en la prisión. Luego sabremos por qué. Después también encuentran encerrada tras una puerta a una chalada que hace Tai Chi imaginario, y también tiene vista de depredador. Más tarde, en el exterior, ven a otro chalado dentro de un coche que se raja el cuello, y Braddock ve a alguien y se larga sola para perseguirlo. Tú, tronca, que eres la comandante. No puedes irte por tu cuenta cuando te dé la puta gana. Menos mal que Jericho parece ser el personaje más inteligente de esta película. Después de eso, Melanie vuelve a la cárcel y se encuentra con que Basira ha sido tomada como rehén por Williams. Melanie se pelea con él, pero acaba tumbada por un puño de Williams. Era necesario hacer un fundido a negro para que el guionista no tuviera que explicar cómo mierda logra Williams escapar de dos tíos armados. El caso es que huye a un centro médico cercano. Melanie va a buscarlo sola y ve que allí dentro hay pacientes chalados. Uno se lanza sobre ella para morderla. Williams le salva. Luego ella le salva a él, matando al loco de turno, y se lo lleva. El espíritu marciano que había poseído ese cuerpo sale del cadáver y se dirige a poseer a Melanie. Pero justo cierra la puerta. Es decir, que son espíritus marcianos invisibles, etéreos, pero que son incapaces de traspasar paredes. Al mismo tiempo, pero en un espacio diferente, Jericho busca a la comandante Braddock y ve a una chalada con algo en sus manos. Es la puta cabeza de la comandante. Jericho flipa, normal, pero aún va a flipar más cuando descubre que cerca de allí, en la entrada de la mina, hay un grupo de fans locos de Mad Max liderados por una especie de Joker chetadérrimo mutado con Marilyn Manson. La parte más épica es la del discurso. Quiero deciros lo que todo guerrero ha sabido desde el principio de los tiempos. Venced vuestro miedo y os prometo que venceréis la muerte. Es broma, el discurso original es este. ¿Qué dice el loco? Yo no consumo nada, ¿sabes? Yo me meto toda. Vale que les haya poseído un demonio de Marte y se hayan vuelto loquísimos, pero ¿por qué se dedican a cortar cabezas a todo Kiski? ¿No necesitan cuerpos para todos los espíritus de Marte que existan? ¿O es que solo hay unos pocos y el cupo ya está cubierto? En fin, Jericho intenta esconderse y es salvado por tres tipos. En serio, es imposible que esos locos no le hayan visto meterse ahí. Pero bueno, los tíos estos le relatan que fueron testigos de cómo el virus fantasmal se apoderó del cuerpo de los trabajadores de la mina. En la cárcel, Whitlock es atacada por la loca de antes. Melanie decide abatirla a pesar de no saber si eso es una enfermedad que se puede curar. Pero la cosa es que la zombi no iba armada, y luego Melanie es la que más va de legal por la vida. En fin, que el espíritu sale del cadáver y ve que tiene mucho para elegir. Sin embargo, en vez de elegir como huésped a alguien fortachón, mira a todos y se mete en el cuerpo de un viejo que además está dentro de una celda. Pero bueno, ¿tú eres tonto? La peor elección posible, sin duda. En esta peli hasta los fantasmas son más tontos que la hostia. Luego todos se reúnen, y cuando los tres nuevos se enteran de que los polis van a por desolación Williams, sacan unas armas que tenían escondidas. Resulta que lo que quieren es rescatarle. Lo que pasa es que son tan tontísimos que entran todos a la celda a la vez, y Melanie les encierra. Pero vamos a ver, ¿que somos tontos o qué? Al final pactan para luchar juntos contra los poseídos, y Melanie les libera. También libera a los otros reclusos para que vayan muriendo asesinados durante la peli. Al que no sueltan es al poseído tonto el culo. Otro tonto el culo es este que se corta el dedo abriendo una lata con un machete. ¡Magnífico! Te lo tienes merecido, imbécil. En fin, que todos se preparan para luchar y llegar a la estación de tren para huir. En ese momento la oficina de la mina estalla en pedazos, y todos flipan. Por alguna razón desconocida, los fantasmicos estos están haciendo explotar edificios. Y de pronto les emboscan desde los tejados, lanzándoles lanzas y sierras. Ellos evitan disparar para no liberar a los espíritus marcianos. Eso es inteligente. Sin embargo, cuando llegan al andén, descubren que no hay tren. ¿Dónde está el tren? No lo sé. No me jodas, pero si se podía ver desde un kilómetro que allí no había nada. ¿Somos sus tontos o no? ¡Sí! ¡No, señores! Y como son gilipollas, optan por tomar una decisión aún más gilipollas. Liarse a tiros con todos. ¿Pero qué cojones? Ellos ya saben que, si matan a uno de los poseídos, el espíritu saldrá del muerto para poseer a otro vivo. Y a los espíritus esos no se les puede ni ver ni disparar. Pueden acabar todos poseídos fácilmente porque son los únicos vivos. Es absurdo. Y claro, el hermano de Williams acaba convirtiéndose. ¡Es la segunda vez que te salvo la vida! ¡Polvo en mi cuenta! ¿Podemos dejar de utilizar frases cliché durante los tiroteos? La primera vez tuvo su gracia, pero eso fue en los 80. En un momento dado, ven al Joker marciano arengar a gritos a más poseídos. Y viendo que son demasiados, los protas se refugian de nuevo en la cárcel. No sin antes perder a descanso, que se estaba haciendo el héroe. ¡Eres un marine con un par de pelotas! Pero ya hemos visto que esta gente está volando los edificios que no les gusta, suponemos que con explosivos de la mina. ¿En serio la mejor idea es meterse en un puto edificio? Y vale, han ido a la estación y no estaba el tren. Pero atentos a lo que dice ahora Basira. He contactado con el tren. Está parado a unos 3 clics al norte de la ciudad. Dicen que las vías están bloqueadas. ¡Basira cojones! ¿No podrías haber contactado con el tren antes de salir? Aquí no hacemos eso. Por cierto, si queréis ver un vídeo donde os leo los comentarios más estúpidos de mi otro canal, arriba os dejo un enlace a él. Whitlock aprovecha para contar más cosas sobre lo que está pasando. ¿Podría haberlo contado mucho antes? Sí, pero qué más da. Cuenta que ella y su equipo minero descubrió, tras una voladura, un pasaje que no había sido construido por humanos. Al fondo encontraron una cámara que se abrió nada más tocarla con la mano, y de ahí salieron los fantasmicos. Vaya puta mierda de seguridad de esa cámara, ¿no? Pero con esa información en su poder, ¿por qué en vez de contarla y alertar a todo el mundo, decide pedir que la encierren en una celda en el primer lugar en el que aterriza? ¿Tiene eso algún sentido? Yo creo que no. Jericho logra seducir a Melanie, y ambos se dan el lote, pero justo entonces escuchan disparos. Sin venir a cuento, Vasira ha matado al preso poseído. ¿Pero qué cojones, Vasira? Si ya sabéis que son espíritus que salen del cuerpo y poseen a otros. Y la elegida para ser poseída esta vez es nuestra protagonista. Supongo que porque no había nadie más encerrado en una celda, que si no el espíritu idiota este iría directo. Esto es lo que se conoce como Diabolus Ex Machina. Cosas que surgen de la nada, o decisiones estúpidas sin venir a cuento, que lo que hacen es no arreglar las cosas sino complicarlas aún más. Parece que Melanie iba a morir, pero como está narrando la historia ya sabemos que no. Gracias, guionista, por arruinar toda tensión dramática. Aunque estos personajes tampoco es que me importen una mierda. Sacan a la chavala al exterior, y la dejan ahí, pero afortunadamente a Jericho se le ocurre la idea de darle su droga para ver si expulsa al fantasma. Si iban a ponerse a experimentar, podrían haberla encerrado en una celda, no dejarla en el exterior del edificio con la amenaza de los otros chalados. Tras varias ensoñaciones sobre aliens, guerreros y demás mierdas, Melanie logra expulsar al fantasma. Y este fotograma parece una peli porno funky. En fin, esto es todo lo que vamos a saber de los antiguos habitantes de Marte. El cómo se transformaron en espíritus y acabaron encerrados en una cámara quedará como un misterio. Me da suda. Luego la chica se pelea con uno de los locos. Pero si los chalados saben dónde están estos tíos encerrados y son los únicos supervivientes, ¿por qué cojones no les están asediando? ¿Por qué no les tienen rodeados? ¿Dónde mierda está el resto? Melanie lo noquea, le roba la espada, se fabrica un gancho, trepa por la pared y cae en el patio interior de la prisión. Gracias a las cámaras de seguridad les convence de que es ella y le dejan pasar. Por fin vemos que aparecen los marcianos con un vehículo modificado. Han fabricado un ariete al parecer. Pero digo yo, ¿hacían falta todos para hacer eso? ¿No podrían haber dejado a más guardias asaltando el edificio o vigilando de que no escaparan? Los locos logran derribar una de las puertas de hierro no sé bien cómo, pues solamente estaban empujando el coche. No usan ningún balancín para el ariete ni ponen el motor del coche en marcha. Es un misterio como entran, pero entran. Y aquí empieza un nuevo enfrentamiento. Los protas se cargan con disparos y explosiones a unos cuantos, y empiezan a salir fantasmas. ¿No podrían simplemente dispararles en las piernas para evitar que avancen y evitar que salgan fantasmas? Aquí no hacemos eso. Seguramente algún herido hay, pero luego ponen explosivos para rematar a todos y que surjan aún más fantasmas. Es un plan perfecto, sin fisuras. Lo peor es que ya saben que la posesión puede ser revertida con esa droga. ¿Por qué estáis matando con tanta alegría a gente que puede ser curada? Igual el Joker Manson este, que ahora da grima, es en el fondo una bella persona. Pero da igual porque le estallan una bombón a su lado y entonces… ¿se convierte en Michael Myers? ¿Qué cojones? Escapan y vas a ir a ver desde una torre que el tren ya ha llegado, así que se agencian un coche y salen disparados hacia la estación. Y finalmente consiguen escapar, y estarían a salvo de no ser porque a Melanie se le ocurre la mayor estupidez de la película. Es cierto que estos tipos son imposibles de parar porque no hay forma de destruir a los fantasmas de Marte, y seguirán poseyendo a más y más. Lo más lógico habría sido seguir huyendo e informar a todo Dios de lo que está pasando, pero Melanie dice que la mejor idea de todas es volver atrás y matarlos a todos. Eso no es así, nena. Melanie debe ser pariente de Michael Bay, y propone volar por los aires una central de energía nuclear que hay en el pueblo, que tampoco sabemos qué pinta en ese pueblucho una central nuclear, pero bueno, el caso es que… ¿funcionaría ese plan? Si volásemos la central de energía nuclear, ¿qué pasaría? Entonces tendría una pequeña bomba atómica a punto de hacer boom. ¿Eso los mataría? Sin duda destruiría a los huéspedes humanos, pero a ellos… joder, yo qué sé. Si tienes ganas de bombardearlos, ¿no podrías coger una nave espacial y hacerlo desde el aire? En fin, por alguna razón que no alcanzo a entender, Melanie convence a todos para volver. Mientras Melanie, Jericho y Whitlock ponen las cargas, Williams, Basira y los conductores del tren se encargan de distraer a los chalados, pero se les echan encima mazo de ellos. Como he dicho, era un plan sencillo. El problema fue que no salió como esperábamos. No cabrona, no salió como esperabas, porque el plan era una estupidez. Vamos a ver, si alrededor de la central nuclear no había ni Dios, ¿en serio hacía falta hacer que el tren retrocediera más hasta la estación y atraer a todos los putos locos? Y es que los están atrayendo al mismo puto tren en el que van a tener que montar para escapar unos minutos después. Y es que tenían una montaña que les protegía y nadie les iba a ver, pero ahora con el tren ahí les puede ver todo Dios. Mira qué pedazo de pillote les acaba de hacer el jefe. Es que son tontos. Vamos, que se alían otra vez a tiros con todos. Y como esta gente se olvida de que, si matan a uno, un nuevo fantasma va a intentar poseerlos, pasa lo que pasa. Adiós Whitlock. Qué pena que Melanie no haya repartido pastillas con droga para evitar posesiones. Otro que muere es el conductor. Basira también acaba sin cabeza debido a las sierras voladoras. A Jericho le acorralan y también se lo cargan. A Melanie solo la hieren en la pierna, y logra sobrevivir porque es básicamente la protagonista. Williams la ayuda y la lleva de nuevo al tren. Y al último conductor que quedaba también se lo cargan con las putas sierras. La que ha liado Melanie. En fin, ahora solo quedan ella y Williams, y escapan de allí cagando leches. Pero claro, hay chalados sobre el tren. Williams sale para petar todo el vagón trasero con explosivos. Sin embargo, Melanie empieza a escuchar ruidos raros afuera, en un lateral. Por ello decide abrir la puerta. Y la atacan, claro. ¿Pero qué pensaba Melanie que iba a pasar? Mientras tanto, Williams se hostia con el Joker de Hacendado. Le tira al vagón de atrás, suelta el acople, y al final todo explota con el malvado Final Boss sobre él. Pero, ¿por qué te ríes, Williams? El espíritu sigue vivo y poseerá a más gente. Y atentos a lo que dijeron antes en la peli. La doctora dijo que la onda expansiva puede alcanzar los 3 kilómetros. ¿Os parecen esos 3 kilómetros? En fin, con ese plan de mierda, lo único que han conseguido ha sido que el resto del equipo muera para nada, y extender a los fantasmas por todo Marte. Williams cura la herida de Melanie y luego la esposa al tren para darse el piro antes de llegar a la ciudad. Se despiden, y luego ya volvemos al principio y vemos a Melanie informando a sus superiores de lo que ocurrió en Shining Canyon. Sin embargo, todos los fantasmas se acercan a la ciudad. Es curioso que en muchos momentos de la peli se vea como un humo rojo, pero cuando salen del cuerpo son completamente invisibles, pero bueno. Melanie despierta y empieza a escuchar la alarma, y justo aparece Desolación Williams con ametralladoras, para hacer que la chica se una de nuevo a la lucha. Vamos a darles por sacos. Lo que mejor hacéis… No habéis hecho absolutamente nada hasta ahora, hijos de puta. Sabéis que si matáis a estos capullos más gente será poseída. Lo más sensato es huir del puto planeta cagando leches y en la Tierra buscar alguna forma de destruir a los fantasmicos. No ponerte a pegar tiros y matar a gente que puede ser curada con drogas. Yo no entiendo a esta gente. Y hasta aquí la película de hoy. Yo seguiré intentando que YouTube no me joda los vídeos, porque una vez los pone en su lista negra ya no los recomienda y aboca al canal a la mierda. Si os gusta este canal y queréis que esto siga adelante, importante, compartid los vídeos mucho y dadle dos veces a la campanita hasta que salgan estos símbolos, porque así YouTube os avisará sí o sí cada vez que haya una nueva subida, y también encuestas nuevas. Gracias a todos y hasta la próxima.